No juegues con fuego No juegues con fuego Yo no soy un muchacho No me hagas fracasar No juegues con fuego Que te puedes quemar Yo no soy un muchacho No me hagas fracasar Te puse la mano En la cabeza Y tú me dijiste Guay, qué sorpresa Te puse la mano En la nariz Y tú me dijiste Así me gusta a mí Te puse la mano Ahí en el pecho ¿Y tú qué me dijiste? Por ahí va derecho Hacer un matrimonio Vivir junto contigo Hacerte una casita Y tú me dijiste En la nariz Y tú me dijiste Y tú me dijiste Te pusiste a jugar con fuego Y mira lo que te salió Yo te dije No juegues con fuego Que ese fuego Se puede quemar Tú no ves que no soy un muchacho No me hagas fracasar Y estos son los hijos Te pusiste a jugar con canela Y te dije Que te ibas a quemar Yo le dije A tu papá Y a tu mamá Que tú ibas a fracasar Ay, mi madre Qué muchacha Tan peligrosa ¡Hijos! Y tú me das fuego Y yo te doy sabor Te puse en la mano Ahí en la frente Y tú me dijiste Te tengo presente Te puse en la mano Mami en la boca Y tú me dijiste Ahí me provoca Te puse en la mano En el mimito, Pecho ¿Y tú qué me dijiste? Por ahí va derecho Hacer un matrimonio Vivir junto contigo Hacerte una casita Y tener que muchachito Que no piense ella Que yo voy a comprar todo eso Sin casarme Que venga el juez Y tener que muchachito Que yo voy a comprar todo eso Y tener que muchachito Y tener que muchachito Que yo voy a comprar todo eso Y tener que muchachito Que yo voy a comprar todo eso Que yo voy a comprar todo eso Y tener que muchachito Y tener que muchachito Que yo voy a comprar todo eso CC por Antarctica Films Argentina